¿Sabes qué pareces? Carl Lagerfer. Sí. ¿Pareces Carl Lagerfer? Los ensayos fueron muy divertidos. No tan surrealistas, pero muy divertidos. Pues me molestaría, sí, claro. Bueno, ya no lo tengo, pero bueno. A ver, yo sí puedo decir una anécdota. Que le ganó el premio a Mejor Actora a Robert De Niro por Taxi Driver en Cannes. Por favor. Gracias. Pues mi recuerdo favorito del rodaje fue una interpretación fuera de cámara de Antonio Banderas de su musical A Corus Line. Yo lo viví también. Maravilloso. No me ha tocado y ojalá me toque pronto. Estábamos rodando algo con Saura y yo estaba muy concentrado porque tenía que llorar. Y me dice... Y entonces me dio una crema que te la echabas aquí y... Hay neurosis de cada uno de ellos. O sea, con los tres. Un poquito de los tres. Un campo extraordinario de experimentación. Este viernes se estrena competencia oficial. Una gran película. Solo... En cines. Un saludo. Ese linux. Un saludo.